Bueno, esto no sintió ningún tipo de dolor, ¿no? Un poquito pinchacito y ya está, ¿vale? Lo que le pasa es que se le entumidece, ¿no? Y ya no puede cerrarlas, ¿no? Vamos aquí, a esta articulación. A esta la vamos a picar igual que en las otras. Pongas un poquito de hielo aquí, para no sentir el pinchazo. El hielo es para que el dolor no se sienta, ¿vale? Hace la anestesia. Vamos a sacar una vejita. ¿Vale? Algunos se notan más que otros, ¿verdad? Este lo noto un poquito más, ¿sí? Porque estaba mirando. ¿A qué este lo miro? ¿No miro? Pero lo noto un poquito más, ¿sí? Bueno, no todos son iguales. ¿Ves? Vale, vamos a este. Esto es la articulación. Son los cartílagos. Todas las articulaciones del hueso tienen un cartílago. Y lo que se afecta es el cartílago. El cartílago se daña y lo que hace es que el roce del hueso duela. El cartílago es para que no duela. Es la protección que hay entre hueso y hueso para que no duela. Y lo que se deteriora es por el paso de los años, por la humedad y por la edad, es el cartílago. El cuerpo se va deteriorando. Por eso tenemos las abejas, que es parte de la naturaleza, que es la que nos ayuda a subsistir, a pasarlo mejor. Si, si, si. 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 y 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 ya no siente ya después de cinco picotazos ya nada ¿no? ya el miedo se le fue ya río que no es nada nada grave mañana vamos a venir para que nos cuente a ver cómo ha ido si ha notado algún tipo de mejoría o no vale vamos a ver el mío qué y y y y y y y y y La heijón hay que sacarlo porque la dosis tiene que ser controlada. Para que no sea una sobredosis. Cuando le pican en el campo, lo primero, si alguna vez tiene un accidente, tiene que quitarse la ponzoña. Porque la ponzoña está constantemente metiendo el veneno de la abeja. Entonces aquí lo que hacemos es que le metemos una cantidad mínima de veneno para ir controlándolo. Entonces vamos a meter durante cuatro semanas, una vez a la semana, para que su cuerpo se adapte al ser extraño que es el que entra, que es el veneno. Una vez que ya su organismo lo detecte, ya le va a venir toda la mejoría. Pues ya está, esto fue todo. Ya puede seguir con su trabajo, con su tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!